Jimena Gilbert para hablar de la maravillosa labor de inclusión social que hace el municipio de Guayaquil y que ella lidera. Y ahora trajo presencial a una de las artistas de un video que pasamos en parte la semana pasada con una maravillosa propuesta musical. Jimena está acompañada de Gina Galora, que es una artista con discapacidad del coro Notas de Luz. Ya, ubícanos otra vez para quienes no estuvieron completos la semana pasada o no nos siguieron. ¿Qué es lo que hacen ustedes y Gina parte de qué proyecto y logro es? Gracias Carlos, muchas gracias por invitarnos. Como Dirección de Inclusión Social estamos trabajando muchísimo en diferentes programas terapéuticos para personas con discapacidad. Y hemos entendido que el arte es una herramienta terapéutica también. Entonces, como complemento a todas las terapias formales que existen, nosotros estamos dando también terapias artísticas a chicos, a niños, a jóvenes y adultos con diferentes discapacidades. Y el coro Notas de Luz fue justamente quien inspira este programa Artistas Valientes. El coro Notas de Luz nace hace 13 años como un proyecto escolar de una escuela de no videntes que tiene el municipio. Pero luego comienzan a darse cuenta lo lindo que es, lo bien que le hacían los chicos, la autonomía, la seguridad que les daba la música cuando ellos empezaban a cantar, cuando estaban en el escenario. Que ellos siguieron adelante. Cuando la Dirección de Inclusión Social se crea, decide que el coro Notas de Luz tiene que ir a un nivel profesional. Y es ahora que ellos han sido capacitados de un nivel mucho más alto y hemos podido lanzar el primer álbum del coro Notas de Luz. Es un álbum, no es solo el videoclip que vimos. No, esa es la canción principal. ¿Cuántos temas son? Son seis temas. Ya. Son seis temas que ustedes lo pueden encontrar desde ahora en Spotify. Están ahí también. Como coro Notas de Luz. Porque queremos, porque, ¿por qué? Porque tienen discapacidad, entonces no van a ser reconocidos profesionalmente. Correcto. Entonces todo el mundo puede buscarlos en Spotify, va a poder descargar todo su álbum y va a poder valorar, la calidad de estos chicos. Y la única discapacidad que tiene Gina Galora es ser no evidente, nada más. Así es. Ok, Gina, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Orgulloso de tenerte aquí. Me dijeron que tienes 24 años. Ajá. Y comenzaste mintiendo. Me dijiste que no tenías novios. No tengo, de verdad. Es porque está aquí tu mamá. Ella sabe todo, yo le confío a todo. Ok. ¿Y estás estudiando comunicación? Sí, por supuesto. ¿En qué universidad? En la Universidad Católica y estoy en quinto semestre. Es decir, segundo año ya. ¿Qué te dio por la comunicación? Creo la pasión por comunicar, esta pasión por enseñarle a las personas, por decirle a las personas cosas que no saben en su momento. También me gusta muchísimo escribir, me gusta escribir mucho. La locución también me fascina. Entonces, son varias cosas que hicieron que ingresar ahí. ¿Y la música? ¿Cómo así le entraste a la música? Tengo dos hermanos que también tienen discapacidad visual. Ellos prácticamente fueron fundadores del coro Notas de Luz. Entonces, yo crecí asistiendo a su... Crecí viéndolos y nació el amor por la música porque justamente los acompañaba a los eventos. Y me gustaba esa respuesta del público y la seguridad que mis hermanos tenían sobre el escenario. ¿Son mayores que tú? No, uno mayor y uno menor. Soy la de M. Y si no puedes ver, ¿cómo sabías que tienen seguridad en el escenario? Uno, porque me contaban mis papás. Otra, porque ellos mismos me decían, o sea, me siento feliz, estoy bien allá, no quiero bajarme del escenario. Entonces, como ellos me hablan también podía sentirlo. ¡Qué bien! Ok. ¿De qué es el origen de tu no videncia? O sea, ¿por qué son tres en la familia que no ven? ¿Cuál es el origen de eso? Nos han dicho que es un problema genético. La verdad, nos hicimos estudios cuando éramos muy pequeñitos. No recuerdo tanto, pero algún problema genético por cosas familiar, porque también tenemos otro, un tío que tampoco ve y una prima más pequeña que nosotros que tampoco ve. ¿Ya? O sea, no sabemos el fondo del problema, pero tampoco es que nos quita el sueño eso ahora. ¡Qué maravilloso! Me dices que te gusta escribir. ¿Escribes lo convencional o escribes en braille? En braille, también en la computadora, en el celular, donde... ¿En la computadora? Ajá. ¿Cómo si no ves? ¿Cómo te sabes las teclas? La computadora que usamos es común como la que ustedes usan. Solamente tiene un lector de pantalla que se lo ingresa, se lo activa, y todo lo que yo toco, lo que yo manipulo mediante las tecladas, mediante los comandos, me lo dice en voz nada más. Pero es igual. Ah, ok. Supongamos, tú tecleas Gina y te dice G. No, me dice mi nombre. Me dice mi nombre, como lo escribo. Ah, lo que escribió. Sí. La palabra completa. Pero tú tienes necesidad de teclear, ¿sí? ¿Vas tecla por tecla? No, o sea, yo uso, normalmente utilizo el teclado normal, como comúnmente se ponen las manos así, en posición, y pues ya me conozco todos los teclados de arriba y abajo. ¿Y cómo si no ves? ¿Cómo te orientas en ese tablero con una cantidad de botoncitos? Ya, tuve estudios también previos. Es parte de lo que se enseña. Claro, en lo que me enseñaron en los centros municipales. Ahí te enseñan esa destreza. Sí. ¿Qué sensación? Algún rato, a mí me maravilla esta cuestión. Y créeme, cuando entrevisto personas como tú, hoy he tenido un día muy complicado. Muy complicado. Y por eso no dejé venir a este programa, porque es un masaje para el alma, para mí el programa. Espero que para algunos lo sea también. Pero cuando me doy cuenta de la dimensión de mis problemas, que son un chiste, con relación a la dimensión de los tuyos que tú has superado, créeme que por un lado me da vergüenza, y por otro me da vergüenza, es decir, yo me quejo. Mira a Gina Galora, está estudiando periodismo. Y segundo, a la vez me es un incentivo, es un estímulo, es un sacudón, es una reacción impresionante. Ahora, ¿cuántos cantan en el coro? Somos 17 integrantes. ¿Tú eres la voz principal? Sí. ¿Es verdad? Así dice. Pongamos un rato esa pieza para recordarla y verla para quienes nos siguen por feliz. Y si quieres te pueden cantar a capela. Ahorita le voy a pedir, ¿ya? Vamos a hacer un dúo. A ver, primero veamos eso. Puedo ver el mundo solo con las manos y tocar a Dios escrito en un papel. Lo invisible puedo ver, lo inexplicable puedo ver. Puedo ver tu canto alegre en el silencio. Como brilla tu alma en el anochecer. Lo que nunca nadie ha visto, yo lo veo. Puedo ver los colores, la verdad del corazón. Puedo ver más allá. Puedo ver más allá. Puedo seguir tu voz. Yo también puedo ver, ya no hay distancia entre tú y yo. Puedo ver más allá. Puedo ver más allá. Puedo ver más allá. Puedo ver más allá. El tema se llama ¿Puedo ver más allá? Sí. ¿Gina? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que tú ves más allá sin necesidad de ver? Justamente por la falta de uno de mis sentidos, que en este caso es la vista, aprendo a apreciar de otra manera. Aprendo a no fijarme en lo primero que vería si tuviera vistas. Entonces, conozco a la persona, su interior, su manera de ser, su corazón. Entonces, no me atrevo a juzgar de lo primero que veo, sino espero un rato más y siento lo que me transmite esa persona cuando se me acerca. No solo con una persona, sino también tenemos la capacidad de poder explorar mucho más allá. Por ejemplo, si yo toco una flor, la vuelo, la siento, tengo una sensación mucho más grande que el que la ve. ¿Tus otros hermanos que son no vivientes también le entran a la música igual? Sí, todos, todos. ¿Qué hacen ellos? Mi hermano mayor es teclavista, también produce musicalmente. Y mi hermano menor es también comunicador, percusionista y también produce. ¿Qué diferencia hay entre la Gina Galora antes de que se metiera a la música y la que está ahora involucrada en la música? ¿Cómo te cambió, te transformó la música? ¡Wow! Muchísimo. Yo antes de la música era re contra tímida, ¿sí? Puedo decirte que cantaba debajo de la cama, no quería que nadie me escuche, era muy temerosa de decir las cosas. Después de la música, pues de verdad, más seguridad, libertad y alegría. ¿Cómo te diste cuenta que tenías buena voz? O sea, vino Jimena y dijo, ah, mira, Gina, tiene ese talento. ¿Cómo empezó todo? Empezó prácticamente así. Mis papás me descubrieron una vez que estaba cantando, estaba jugando a ser artista. Mi primer micrófono fue prácticamente el tubo de un papel higiénico. ¿En serio? Sí, como el de muchas, claro. Así jugaba y en una de esas mi papá fue que me vio y me dice, oye, ¿te gusta cantar? ¿Quieres cantar? Y yo como que apenada, no, 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 no querías que me vieras. Entonces me dijo, no, sí, hagámosle, canta en un domingo familiar y no sé qué. Y yo dije, bueno, así entre dudas. Me dice, sí, ¿sabes qué? Te voy a regalar un helado. Tenía como siete u ocho años, quise yo. ¡Qué bien! Entonces fue así. Canté con todo el miedo del mundo, pero creo que fueron los primeros pasos que vi. Jimena también dice que cantas a capela. A ver, cántanos sin acompañamiento musical de instrumentos, algo que te guste. Dale. Puedo ver el mundo solo con las manos y tocar a Dios escrito en un papel. Lo invisible puedo ver, lo inexplicable puedo ver. ¡Qué maravilloso! ¡Grande, grande! ¡Qué maravilloso! ¡Grande, grande! ¡Un pedacito de grande! Hasta la cabina te está aplaudiendo. Vamos, un pedacito de grande. Dale. Que yo soy fan de grande. ¡Ey, ya me olvidé! ¿De grande cómo es? A ver, dale, es del inicio de grande, ¿cómo es? ¡Ah, tú, tú, tú! ¿Grande, cómo comienza? Es que ya, de verdad que me olvidé. ¿Ya? Bueno, otra de las... ¿Te animo yo? ¿Yo canto algo a capela? A ver. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso. ¿Es la salvo? No. Que mi amor por ti de pronto ha terminado. ¡Ah, canta bien! Se podrá acabar el mundo, más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, si al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. Ya, anímate tú. Sí. Son boleros, sos viejo, dale. Es un verso. A ver, sí, sí. Ya me acordé. A ver, eso, ya. Te he visto tan cansado, sin ganas de continuar. Tu cruz te duele tanto, sabías que no es casualidad. Dios, tu vida moldeándola está. Él tu vida preparándola está Y a la gente que te ayuda a caminar Grande Hoy tú vas a ser grande Con un corazón gigante En la prueba tu fe se verá Y pronto sabrás Que algo grande para ti Dios tendrá ¡Qué maravilla! Tú sí eres afinada, pues Yo qué vergüenza, pero yo me animé a desafinarme Para animarte a ti a cantar ¡Qué maravilla! ¿La próxima vez vuelve con tus dos hermanos? Sí ¿Podemos, señora? Sí, ahí está la mamá ¿La autorizo? Ya está, autorizado ¿Está bien? Ok Jimena ¿Qué hace posible estas terapias Como parte de muchas que tienen Para ayudar a personas con discapacidad En la dirección de inclusión social en el municipio? Una decisión de... Yo sí digo que el decidir tener una política inclusiva El poder entender la discapacidad desde adentro El poder entender que no solamente una terapia de media hora, de 45 minutos o de una hora Le es suficiente Que todos los seres humanos somos integrales y necesitamos mucho más Y hemos descubierto que el arte, el canto, la guitarra, el teclado, la batería, la danza, el teatro Son herramientas con las que hemos podido conseguir que chicos con autismo Que no hablaban, que estaban encerrados en sí mismos Realmente comiencen a hablar Hemos logrado incluso chicos con autismo comenzar a improvisar en obras de teatro Lo cual... Fenomenal Versus el autismo es una cosa que es inexplicable Es sin precedentes, es inédito, correcto Tener chicas con parálisis cerebral que bailan Chicas en silla de ruedas Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de una joven Adolescente en realidad Que hace ocho meses le amputaron la pierna Y obviamente vivir una discapacidad a la adolescencia Es enfrentarte a un nuevo mundo Y ahora que está en danza Está superando la depresión Ella no quería salir de casa Y ahora está saliendo de casa Entonces realmente es un proyecto que nos inspira Que lo estamos llevando también al sector rural Estamos yendo a Progreso, al Morro, a Pozorja Porque allá también tenemos talento Y tenemos, como tú lo escuchaste Tenemos un talento que nos enseña Que nos inspira Y yo los invito para el día de mañana Que es el día de la discapacidad El día de las personas con discapacidad A las ocho de la noche por YouTube Ustedes busquen Coro Notas de Luz Y a las ocho de la noche por YouTube Ustedes van a poder ver un concierto Con todo el álbum nuevo del Coro Notas de Luz Un concierto sin precedentes, espectacular ¿Es en vivo? Es en vivo ¿No es grabado? No, mentira, es grabado Ya lo grabaron, qué bien Ya lo grabamos Ya está preproducido, qué bien Está preproducido Fue un concierto que hicimos sensorial Que hicimos que los asistentes que estaban allí Para esta grabación Se venden los ojos Para empezar a vivir el concierto ¿Son seis temas? Son seis temas Veinte horas mañana Coro Notas de Luz Por YouTube Por YouTube ¿Todos los temas son navideños? No, ahí tenemos Pero todos los temas son inspiradores Inspiradores Tenemos que ser diferente Es más, yo los invito luego a escuchar Soy Diferente Que canta Josué, otro de nuestros chicos Una canción que yo creo puede ser tranquilamente para fin de año Y que te invita a amar Es bailable Es tipo ballenato, súper chévere Qué bien Y te invita a amarte como eres Yo soy diferente ¿Y qué? O sea Ay, me encanta Yo soy diferente Es espectacular la canción Es absolutamente distinta Yo soy diferente ¿Y qué? Si me sintiera, te meteremos Madre de tu mayo Bienvenido, buenas tardes ¿Sabes lo que dice Nelly, una oyente? Carlos, escucho su programa a diario Por lo menos de cinco a seis Y disfruto la frescura Las canciones entrevistadas Y nunca he sentido la necesidad De interactuar con ustedes Por favor, feliciten a Gina Un ejemplo para muchos Con una voz maravillosa Y una actitud tan especial Que con su voz transmite Qué bueno que le haya llegado tanto Bueno, quedamos citados Para cuando vengas con tus dos hermanos Te vamos a poner fecha Y tiene que ser en diciembre Ustedes son un regalo para nosotros Mañana, ocho de la noche Veinte horas